Muy buenos días, correo diario correspondiente el día 11 de mayo de 2022. En Asia, la mayoría de los mercados cerraron positivos, donde el Hang Seng de Hong Kong, el Shanghai Composite y el Nikkei 225 de Tokio subieron un 0,97, 0,75 y 0,18% respectivamente, mientras el Cospi 200 de Seúl bajó un 0,07%. En Europa, las bolsas transan en positivo, con alzas entre 0,62% el FUDC 100 de Londres y 1,3% el CAC 40 de París, donde el mercado se mantenía expectante al dato IPC dado a conocer en Estados Unidos esta mañana. En Estados Unidos, los futuros sobre los principales índices transan mixtos, incorporando el dato de inflación recientemente informado, donde el IPC de abril registró un alza interanual de 8,3%, por sobre el 8,1% esperado, pero por debajo del 8,5% interanual registrado en marzo, lo que podría estar indicando que en marzo se habría alcanzado el pic de inflación. Dicho lo anterior, estimamos que el IPSA debería tener un comportamiento plano en la presente jornada, sin variaciones significativas. Respecto al dólar, siendo las 9.45 horas, el dólar se transa en 865,6 pesos, con una caída de 0,9 pesos respecto del cierre de ayer. Recordemos que ayer la divisa norteamericana cerró en 866,5, pero marcando un máximo de 871,3 y un mínimo de 862,48 pesos por dólar. Luego que en Estados Unidos hoy se diera a conocer el dato del IPC de abril, que registró un alza interanual de 8,3%, por sobre el 8,1% esperado, el índice dólar subió por sobre los 104 puntos. Sin embargo, como el 8,3% estuvo por debajo del 8,5% interanual registrado en marzo, se podría estar indicando que la inflación norteamericana alcanzó su pic en marzo y ya podría estar comenzando a bajar, por lo que el índice dólar se ubica en 103,4 puntos en este momento con una caída de 0,5%, lo que indica que el dato está siendo dentro de todo bien recibido por el mercado internacional y por lo mismo el dólar debería estar sin variaciones significativas plano en torno a los 866 pesos. Muy buenos días, gracias.